Y aquellos que no hablaron, que puedan mirar a la persona que tiene a su lado y compártale en tres minutos esas cositas de fe que usted ha vivido en este mes de noviembre que se termina, que vamos a dar inicio al último mes de este año y le pedimos a Dios que nos cubra con la sangre de Cristo en este último mes que todo el mundo se arrebata en compras y todo el mundo se enreda y se vuelve un guacho, así que vamos a pedirle a Dios que que Él sea que nos cubra y que tengamos nuevos retos, como decía por ahí, ¿quién fue el que dijo? Que este año, yo creo que fue Raúl, ¿quién? Alguien mencionó las palabras antes de retos, dijo esa palabra, ni cuenta ese Dios, yo escuché cuando lo di, creo que fue Ruth. Y exactamente, Dios nos habla para tener nuevos retos para nosotros, así que comparta pues, tres minutitos, reloj. Gracias. 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 vamos a cerrar hoy el mes que llamamos Hablemos de Fe un mes muy lindo y que ha sido como decía Ruth, este mes que es el mes de Hablemos de Fe, ha sido un mes que más la fe ha sido latente esa prueba de fe en nuestras vidas en el liderazgo también, hemos pasado por muchas cosas y ahí me va a seguir Juan, voy a usar mucho la nueva versión internacional de 1999 ¿qué es la fe de 100 antes Mavis? y creo que la prédica se va a hacer corta porque definitivamente Mavis y Ruth mencionaron muchas cosas de lo que voy a mencionarles hoy, hablarles la fe para nosotros los cristianos y lo hemos hablado todo el mes ¿dónde está definida en la palabra? antes que lo pongan en las pantallas ¿dónde? Hebreos 11.1 no se le olvide eso en la Biblia que usted la busque que vaya conforme a la revelación del Espíritu Santo Hebreos 11.1 de la versión que sea le habla a usted de la fe si usted no se ha memorizado ni un versículo bíblico hasta esta altura memorícese ese Hebreos 11.1 y dice la reina Valeria Internacional yo lo pongo acá lo leo Juan de 1960 lo que dijimos después la fe la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve hay una Biblia que usted y yo unos de repente no conozcan yo no conocía la conocí este año en el curso de teología y que es la Biblia Kadosh dice que es la confianza perdón la confianza es tener la certeza de lo que esperamos esperanzados convencidos acerca de las cosas que no vemos y la que vamos a estar utilizando que es la nueva versión internacional ahora bien la fe es la garantía de lo que se espera la certeza de lo que no se ve ¿por qué lo quise traer en tres versiones? para que veamos que en estas tres significados de lo que para nosotros los cristianos es la fe abarca ¿qué usted puede sacar de eso? certeza ¿qué más? confianza convicción garantía ¿qué más? la otra parte al final de lo que se espera también decía de las cosas que no vemos ¿y qué cosas no vemos? nuestras promesas lo que nosotros le hemos pedido a Dios nuestros sueños decía Ruth de Nante también hay que tener fe y decía también Robo de Nante hay que tener fe para volver a retomar sueños hay que tener fe para volver a retomar promesas hay que tener fe para volver a retomar oraciones que hemos abandonado donde Pablo nos exhorta a orar sin cesar y nosotros decimos ¿dónde está la fe en el Antiguo Testamento? ¿por qué el Antiguo Testamento menciona tan poco la fe? porque de repente era mirada en otro concepto de fe Jesús trajo un concepto de fe y Pablo nos dejó un concepto de fe pero si nos vamos al mismo Hebreo 11 del 7 al 8 y voy a ser rápida en el 7 dice por la fe Noé Juan si me acompañas allá dice Hebreos 11 7 por la fe Noé fue advertido de algo que iba a pasar que no se veía que era todavía ¿qué fue? el diluvio por la fe Abraham lo vimos el miércoles en la reunión de mujeres cuando fue llamado para ir a un lugar Dios le dio una instrucción que se moviera de donde estaba y se fue a otro lugar que él no sabía pero él lo hizo por fe creyendo confiando en Dios y el 11 11 Hebreo 11 11 dice por la fe Abraham a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril recibió fuerza para tener hijos porque consideró fiel al que le había hecho promesa así es por la fe Abraham en otra en otra versión comienza por Sara por la fe Sara en su avanzada edad pudo concebir también entonces vemos aquí a Noé vemos a Abraham vemos a Sara ellos tenían fe pero la fe de ellos era de confiar en Dios confiar en que plenamente Dios es verdad era verdadero para ellos en su momento hablando en pasado remontándome a la época y que Dios para ellos fue fiel en cumplir en lo que les estaba prometiendo ahora le pregunto y pregúnteselo a usted pregúntele a la persona que tiene al lado ¿de qué fe te abrazas tú? dígale ¿de qué fe te abrazas tú? no no se responda cuando terminamos al final usted va a responder ¿por qué? ¿por qué? porque a veces nos abrazamos de fe que no son fe a veces buscamos otras cosas que parece que son fe y como cristianos la estamos utilizando y le voy a dar una mala noticia no es fe usted dirá pero ¿cómo puede pasar eso? ¿usted ha escuchado hablar de la cuarta dimensión? ¿cuántos? no me voy a profundizar en este tema porque yo tampoco lo sé todo pero sí le trajo una definición porque siempre que escuchamos cosas y no por ser tampoco tan renombrados muchas personas cuando tocan términos estudie, investigue lea la palabra busque libros hay que consultar y pregúntele a Dios dice que la cuarta dimensión escuche esto el término cuarta dimensión aparece en diversos textos como lo que es la física y la matemática dice también que la cuarta dimensión evoca a un mundo de historia y ciencia ficción ¿es su Dios de física? ¿su Dios es de matemáticas? ¿nuestro Dios hace pura ciencia ficción? ¿está en nuestra fe? nosotros nos ponemos a ver bueno Dios para hacer ciencia ficción ahora que todas las películas del viejo y nuevo testamento están en la pantalla grande y usted dice pero yo entonces no entiendo nosotros podemos ver la fe en una dimensión cieno espiritual lo podemos ver pero Pablo no le llamó dimensión no le llamó la cuarta dimensión Pablo lo llamó fe y a veces convertimos el significado a algo tan sencillo mire el evangelio es tan sencillo Jesús vino a dar un evangelio tan sencillo y nosotros como seres humanos nos complicamos otra cosa vamos rápido síganme no se queden muy importante la autosugestión la palabra del siglo XXI ¿qué le parece? para uno la autosugestión es fe ¿ustedes sabían eso? y a veces usted y yo la utilizamos vamos a ver cómo pasa eso dice que la autosugestión escucha este significado reconoce que no se puede explicar con los parámetros de la ciencia las afirmaciones son las que provocan los cambios hay ciertos libros ciertos autores que son muy famosos ahorita en actualidad porque hablan de la autosugestión escucha esta definición de fe que Dios nos guarde de que sea nuestra definición la fe es el elemento químico primordial de la mente es un estado mental que se puede inducir o crear con afirmación con las repetidas instrucciones al subconsciente a través del principio de autosugestión ¿usted entendió? ¿qué quiere decir eso? que usted y yo le vamos a dar órdenes a Dios eso es la autosugestión y por lo general los que son estimuladores mentales y que utilizan esto de autosugestión utilizan mucho la frase de ¿usted puede? ¿usted puede? ¿usted puede lograrlo? ¿usted puede hacerlo? yo si puedo repítelo después de mi yo si puedo ¿qué más dicen? yo creo que puedo yo lo haré ¿qué otras cosas dicen? el poder de la palabra es lo que se dice lo que tú dices en la boca eso es lo que va a pasar o sea utilizan de una manera distorsionada y está en un hilo tan delgado que aún en tiempos pasados usted comienza a leer en la historia los filósofos se desvirtuaban la palabra habían filósofos en ese tiempo que eran cristianos que mezclaban el cristianismo con la creencia de su filosofía hacían ellos una doctrina y en eso creían desvirtuando lo que era la fe y desvirtuando muchas cosas entonces tenemos que tener mucho cuidado porque si alguien que está súper empapado en la autogestión y usted está muy mal en la fe lo puede sacar del camino del cristianismo lo puede sacar automáticamente porque la autosugestión actúa tanto en lo que es la mente la autosugestión es tanto en lo que es el cuestionamiento que al usted ponerse a pensar en la autosugestión usted lo va a cuestionar bueno a mí me parece que eso puede ser verdad porque y si no es fe de lo que yo hago y yo repito y repito y a veces pasa será eso entonces nos pone a dudar por eso hay que estar cimentados en la palabra pero yo le voy a decir algo usted y yo no sabemos un versículo Filipenses 4.13 tal vez el concepto no tenga que ver muchas veces con las cosas que estamos pasando pero la palabra dice todo lo puede de un Cristo que me fortalece dijo Pablo cuando pasó muchas dificultades pero él reconoció en quien podía no en mi mente porque la palabra dice que cuando yo me acerco a Jesús que es lo primero que tengo que renovar la mente o sea que mi fe no se basa simplemente en el convencimiento de porque a mi mente actúa sola y ella le manda órdenes a lo que tiene que pasar porque eso es la autosugestión dice Juan 15.5 yo soy la vid vosotros se los pámpanos el que permanece en mí y yo en él este lleva mucho fruto porque separado de mí nada podéis hacer pero si separado de Cristo nada podemos hacer entonces donde está que yo todo lo puedo hacer con el poder de mi mente donde está que yo nada más tengo que ir a otra dimensión y puedo hacer todo verdad entonces tenemos que tener mucho cuidado y yo quería hablarle de eso de que que es esa fe que se habla hoy día la gente está buscando mucha fe de microondas la gente está buscando mucha fe de TV offer pero entonces hablábamos pastor y yo con un profesor y él nos decía pero y entonces y la gente que experimenta el venga venga pacte pacte y recibirá y la gente que recibe que pasa quien le está dando y usted se pone a pensar bueno pero cuando Satanás se le apareció a Jesús que le dijo con la palabra lo confrontó con la palabra y Satanás que le dijo yo te puedo dar quien da a veces tenemos que tener mucho cuidado con eso la confianza en Dios va mucho mucho más allá de solo creer es la certeza es la seguridad de que nosotros vamos a recibir de nuestro creador que nosotros vamos a recibir es de nuestro padre me gustaba mucho un video que vi me lo mandó Andrés me lo mandó para Andrés o pastor el uno de los dos del niño que estaba en la piscina pastor y el niño está el niño está así en la piscina chiquitito ponte que más chiquitito dos, tres años tres añitos y está el padre acá y él comienza a decirle tírate, tírate, tírate y el niño está chiquitito parado ahí el niño comienza a llorar por el miedo de que si se tiraba se iba a hundir y él le comienza a dar esa confianza y el niño se tira y ya de la confianza que tuvo de que su padre lo agarró él siguió en lo mismo hasta que aprendió a nadar ¿qué pasa? ¿por qué vengo a ese ejemplo? porque el padre lo agarra aquí pero ¿qué pasa si el padre hubiera tenido un flotador en la mano y lo agarra en el flotador? o la primera vez lo agarra aquí la próxima vez se para acá y lo agarra acá la próxima vez se para por acá y lo agarra acá Dios tiene diferentes formas de contestarnos a veces nosotros nos limitamos a pensar nuestra mente la palabra dice que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios y nosotros tenemos una forma humana en la que nosotros pensamos que las cosas pueden pasar y lo sobrenatural de Dios lo queremos limitar y encajonar en nuestra mente o lo queremos encajonar en la física y en la química y en lo ¿cómo se llama? la metafísica y Dios no lo podemos encajonar en esos parámetros algo muy bonito usted lo puede buscar los que tienen Biblia vamos a ir a Lucas 17 por allá arriba también Lucas 17 ¿qué dice su Biblia? Jesús sana a diez leprosos vamos a ir leyendo no se pierdan en la lectura vamos un día siguiendo su viaje a Jerusalén Jesús pasaba por Samaria y Galilea Lucas 17 12 cuando estaba por entrar en un pueblo salieron a su encuentro diez hombres enfermos de lepra como se habían quedado a cierta distancia gritaron Jesús maestro ten compasión de nosotros al verlos les dijo vayan a presentarse a los sacerdotes vamos a hacer un alto aquí a los leprosos no se les permitía acercarse a las personas en aquel tiempo ellos tenían que permanecer a una distancia de las personas y si ellos consideraban que ya ellos no tenían lepra ellos tenían que ir frente a un sacerdote donde el sacerdote era el que declaraba que ellos estaban libres de su lepra Jesús le dio las instrucciones a ellos a lo lejos ellos creyeron ellos sabían quién era Jesús acuérdense que estaba la promesa y ellos sabían que se decía porque acuérdense que Jesús decía que dicen quién dicen que soy yo entonces se decía que Jesús era el hijo de Dios y que hacía milagros y sanidades y de lejos le dice él dice él dice Jesús maestro ten compasión de nosotros que les está diciendo sánanos y Jesús le dice vayan donde el sacerdote ellos creyeron y fueron vamos a seguir leyendo el 15 uno de ellos al verse ya sano regresó alabando a Dios a grandes voces cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio las gracias no obstante que era samaritano este hombre a pesar de ser leproso aparte que era leproso era samaritano y muchas veces hemos escuchado bueno samaritano el buen samaritano la parábola del samaritano no usted sabe quiénes eran los samaritanos los samaritanos eran odiados por los judíos usted lo puede buscar en segunda de reyes 17 24 21 cómo surgió el pueblo de samaria cómo surgieron los samaritanos en un tiempo que Asiria fue el que llevó a Israel al cautiverio para que usted sepa un poquito y qué pasa con el pueblo conquistado de Israel fue repoblado por estas personas y se combinó todo este pueblo y esos son los samaritanos porque eran odiados por los judíos porque ellos reconocían a Dios pero lo veían como un amuleto de suerte los samaritanos solamente ellos reconocían que Dios estaba porque usted lo puede leer en segunda de reyes tuvieron que mandarles a alguien que les enseñara quién era Jehová y el temor a Jehová pero ellos lo reconocían pero simplemente lo veían como un Dios más porque ellos utilizaban las constelaciones que eran sus dioses y por eso eran odiados y vamos al versículo 17 dice le dijo Jesús ¿acaso no quedaron limpios los diez? preguntó Jesús ¿dónde están los otros nueve? ¿no hubo ninguno que regresara a dar la gloria a Dios excepto este extranjero? levántate y vete le dijo al hombre tu fe te ha sanado y otra versión dice tu fe te ha salvado dice Reina Valera Internacional yo me quedo con la versión de Reina Valera ¿usted sabe por qué? porque los hombres habían sido sanos los nueves ellos creyeron tuvieron fe ellos creyeron pero ¿qué pasó con este leproso este samaritano? ¿qué pasó con él? él tuvo fe sí pero tuvo una medida de fe buena porque él creyó no solamente para sanación sino para salvación muchas veces nosotros en unas ocasiones nos comportamos como este que se regresa pero a veces nos comportamos como los nueve que se van aún siendo cristianos nos vamos Señor nos sanó güey nos sanó y vamos frente a los demás y damos la gloria porque nos sanó pero ¿cuándo mi fe está siendo de salvación? ¿cuándo mi fe me sana? ¿cuándo es esa fe que de verdad yo estoy sintiendo que tengo la plena seguridad y la plena confianza en Dios? yo cuando leía esto yo decía wow Señor a veces yo siento que nosotros como seres humanos y hay personas yo he escuchado y tal vez usted lo ha escuchado hay personas que dicen no hay personas solamente se acercan a Dios cuando quieren algo ¿dónde están ellos? dentro de los nueve porque están reconociendo que hay un Dios pero usted y yo que a pesar de las luchas que a pesar de las pruebas que a pesar de nuestro día a día a pesar de nuestra humanidad de nuestro carácter de que luchamos usted con usted mismo que cada uno tiene su lucha con uno mismo a veces y que Dios lo permita que sea la mayor parte del tiempo regresamos a darle la gloria a Dios regresamos como este hombre que prefirió no ir en frente de ningún sacerdote porque dice la palabra que él iba en camino ellos iban ellos iban caminando y a medida iban caminando que dice que iban siendo sanados y este hombre se ve hay momentos que nosotros vemos nuestras circunstancias y usted tiene que ponerse no espere terminar de ser sanado ya desde que usted ve que la gloria de Dios está trabajando en algo en su casa en pequeñas cosas lo que tú compartiste Julio comenzó a hacer algo Dios ya la gloria de Dios él la terminará y así tiene que ser no esperar a nosotros que hay bueno Dios me dio algo por la mitad voy a esperar que lo haga entero entonces para agradecerle no démosle la gloria a Dios desde el momento en que proponemos en nuestro corazón creerle desde el momento que nosotros proponemos en nuestro corazón tener la verdadera fe de creer en Dios porque antes decían estamos aquí estamos por fe Pablo decía algo y me gusta mucho cuando Pablo viene Pablo tiene una revelación en Hechos 9 cuando se le aparece a Jesucristo el significado de la fe desde el momento que usted se adentra al Nuevo Testamento a las cartas paulinas y a las que no fueron escritas por Pablo usted se encuentra con la esencia de fe pero impresa en quien en Cristo Jesús a lo que no vemos en el Nuevo Testamento y no vemos en el Evangelio porque es el mismo Cristo hablando de fe y salvando y sanando por fe Pablo cuando comienza a escribir que la fe le es revelada a él que no es por obra sino por la pura gracia de Dios sino porque a él se le plació y por eso decía él era yo abortivo decía Pablo en medio de los apóstoles él decía que es humilde él decía era yo abortivo en medio de los apóstoles porque él reconoció que era la gracia de Dios usted y yo somos salvos por gracia de Dios la palabra dice que estamos predestinados y que las cosas no lo sabemos a todos los que aman a Dios todas las cosas son para bien conforme a su propósito han sido llamados usted y yo somos predestinados usted no tiene un Dios de microondas ni las cosas pasan porque usted repitió y repitió y repitió y ya porque si usted se encuentra con alguien de la autosugestión o alguien de las dimensiones esta desconocida y usted le dice si y comienza a confrontarlo con usted y usted lo envuelve en algo y si usted no está cimentado de que a usted le va bien porque Dios dijo que lo predestinó y porque todas las cosas son para bien te va a sacar de las casillas por eso hay que estar parados en fe y decía Pablo aquí decía Pablo algo muy importante y lo quiero leer rápidamente está en Efesios 2.4 dice pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros nos dio vida con Cristo aun cuando estábamos muertos en pecado por gracia ustedes han sido salvos y en unión con Cristo Jesús Dios nos resucitó y nos hizo sentar en regiones celestiales por gracia quien lo dijo lo dijo Pablo que sabía que estaba muerto en sus pecados y él dice por gracia por esa fe en Jesucristo ahora soy salvo por esa fe en Jesucristo Yamilka tú eres salva Juan tú eres salvo Tali tú eres salva usted salva señora Nico robó todos por la fe en Jesucristo somos salvos pero no nada más eso el Señor nos dio un lugar de honra la palabra me dice que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús usted sabe qué significa estar en lugares celestiales sentado en lugares celestiales y usted dirá bueno pero yo tengo que morirme para llegar al cielo no Dios lo hizo sentarse en lugares celestiales con Cristo Jesús acordémonos que ya fuimos predestinados ya estamos sentados en lugares celestiales pero le tengo una mala noticia el enemigo lo sabe el enemigo sabe que usted y yo salimos del infierno para sentarnos en lugares celestiales con Cristo Jesús y él se quiere encargar de bajarnos de donde estamos sentados porque decía Pablo que Cristo Jesús lo sacó del mundo de los muertos del mundo del pecado usted y yo estábamos muertos estábamos ciegos y por la fe en Cristo Jesús en creer que estamos en la verdad y que la verdad Juan me dice que es Cristo para llegar a Dios entonces yo estoy en lugares celestiales el problema es cuando usted y yo nos bajamos de esos lugares celestiales o cuando queremos por el orgullo de nuestra mente por el orgullo de nuestra alma por el orgullo de nuestro corazón por la propia opinión de nosotros mismos le damos el honor al enemigo de bajarnos entre lugares celestiales Satanás creía tener autoridad creía tener la autoridad porque se lo dijo a Jesús se atrevía a decirle a Jesús yo te puedo dar alábame adórame arrodíllate yo te puedo dar pero esas autoridades de la creación se las dimos nosotros con el pecado original pero Dios nos hizo sentar en lugares celestiales por la muerte de Jesucristo y como hemos aprendido que el pecado llegó y se dio por un solo hombre por un solo hombre también hemos ido sentados en lugares celestiales denle un aplauso al Señor vamos a ponernos de pies yo le quiero invitar a usted a que vea todas esas sillas que están vacías mire para atrás mire para atrás volteese volteese mire para allá volteese todos dénse la vuelta mire para allá hoy vamos a hacer un acto de fe hoy vamos a orar por las sillas y vamos a unirnos la palabra dice que tenemos que donde hay uno o dos reunidos dos o tres o más reunidos orando por lo mismo él estará ahí él hace cumplimiento de su palabra yo le quiero pedir a usted que se una en oración con todos que todos nos unamos no se distraiga aún los niños que puedan orar también vamos a caminar por todo este lugar y vamos a orar por las personas pero usted póngale nombre a la silla llámele su padre llámele su madre llámele su esposo llámele su esposa llámele su hijo y vamos a orar aún yo le pido que ore por nombres que se le vengan a la cabeza y que Dios ponga en su corazón para que vengan a este lugar solo a encontrarse con Cristo Jesús para desarrollar su fe y para que ellos sean salvos que no utilicen fe que solamente los lleven a sanidad de su alma sino que sean salvos padre en esta hora te damos gracias señor y oramos padre oramos en el nombre poderoso de Jesús por todos los que vendrán oramos señor en esta casa padre maravilloso de la cual sabemos que tú te glorías de la cual sabemos que tú tienes el control señor padre te pedimos por cada uno de mis hermanos señor en cada una de estas sillas los que vendrán a las reuniones de G3 de PLOS señor en las reuniones de los viernes de los cultos de los domingos señor padre muchos de ellos serán familiares de nosotros y lo creemos en el nombre poderoso de Jesús activa nuestra fe señor en esta hora para creerte Dios que tú haces cosas de las que no vemos padre porque creemos que muchas personas de las que hoy estamos orando vendrán oramos por nuestras familias señor oramos por nuestra casa oramos por aquellos que hoy tienen hambre y sed de tu palabra oramos señor por aquellos que hoy lloran en un hospital porque quieren que tu palabra les llegue oramos por aquellos que están en bendigos en las calles señor que necesitan escuchar tu voz oramos por aquellos que dicen que no tienen tiempo señor simplemente porque no te han conocido padre te pedimos espíritu santo que tú desciendas a este lugar y tú escuches señor los nombres que estamos pronunciando Dios que escuches los nombres que están aún en nuestros corazones Dios y que tú los hagas sentar juntamente contigo en lugares celestiales padres hoy tomamos nuestra posición de hijos padre a creer por la palabra por la palabra del testimonio que es Cristo Jesús en nuestras vidas señor te damos a ti toda la gloria señor te damos la honra porque sabemos que vendrán personas vendrán del norte vendrán del sur vendrán del este vendrán del oeste señor buscando una palabra tuya que les batará para ser sanos padres y para ser salvos en esta hora espíritu santo llena nuestras vidas te pedimos por los que estamos aquí hoy señor te pido padre por cada uno de mis hermanos mira nuestra vida señor examinanos oh dios como te decía el salmista examina señor nuestro corazón y mira la parte de nosotros en la que más te necesitamos señor te pedimos padre en el nombre poderoso de jesús que tú hagas maravillas señor que no finalice este año sin que veamos cumplimiento de las promesas que tienes para nuestra vida dios y te lo pedimos en el nombre glorioso de tu hijo amado señor gracias señor amén y amén den un fuerte aplauso al señor en esta hora bueno vamos a orar también por las ofrendas por los diezmos en esta hora vamos a orar